Dell EMC ha celebrado hoy en Madrid su segundo congreso anual. Bajo el lema Realize Your Digital Future, este encuentro ha arrancado con el objetivo de ayudar a las organizaciones en su transformación digital. El principal mensaje es que tenemos la capacidad desde Dell Technologies, además de Dell EMC contando con el resto de las compañías que forman Dell Technologies, tenemos la capacidad de ayudarles en el proceso de transformación digital. La sesión plenaria del congreso ha comenzado sorprendiendo a los asistentes con una elaborada performance. Tras la apertura a cargo de los directores generales de Dell EMC en España y donde han expuesto los cuatro pilares fundamentales en los que se asienta la transformación digital, ha llegado uno de los momentos más esperados, la intervención del vicepresidente señor de Global Solution Marketing de Dell EMC, Gaurav Chand. Durante su intervención, Chand ha explicado cómo las organizaciones están utilizando la tecnología para replantear sus modelos de negocio. Un proceso de transformación que cuenta con la ayuda de Dell EMC. Dell EMC, después del March, tiene un portfólio de productos y soluciones que soporta todos los necesarios caminos y steps para hacer la transformación digital. Esta edición también ha contado con la intervención de distintas empresas que han aportado su experiencia sobre sus procesos de transformación. Unas intervenciones que se han visto completadas con más de 25 conferencias y una zona de exposición con 45 stands para mostrar las últimas tendencias en relación al nuevo entorno digital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!